Muy buenos días y bendiciones a cada uno de ustedes. Familia pide mano amiga para cubrir gastos de hijo operado de tumor cerebral. La familia del niño Camilo, el cual padece de un tumor cerebral, piden ayuda de las autoridades, pues los gastos son exorbitantes. También necesitan para el niño una silla especial, una cama y cubrir unos medicamentos, los cuales no tienen para cubrir todo esto. Después de la operación el niño no habla, pero los padres tienen fe de que el niño se va a reponer y a volver a ser un niño normal, como lo fue antes. Dicen sus padres que el niño ha padecido esto por una caída que tuvo de una segunda planta jugando con otros niños. Que en ese momento no le encontraron nada y ahora ha surgido estos males. Bendiciones y hasta un próximo video.